Hola, Dios los bendiga a todos. Estamos aquí de nuevo. Vamos a hacer una nueva receta en el día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros siempre y disculpen que he estado un poco ausente, pero los vamos a poner al corriente muy pronto para seguir haciendo estas recetas. Vamos a hacer, aquí está el pollito que corté. Y vamos a hacer pollo con brócoli en teriyaki. Aquí está la salsita de teriyaki, los brócolis, la cebolla, que vamos a usar un poquito de cebolla, ajo, otra salsita para sofreír. Y ahí tengo un poquito de cilantro y vamos a echarle un poquito de chile para que quede más con sabor. Es algo muy rápido y fácil para hacer. Ya estoy haciendo la sartén, la vamos a cocinar ya. Vamos a echarle aceite de oliva. Estamos echando, o aquí estoy haciendo, hirviendo un pollo porque le voy a hacer a las niñas espagueti con pollo en crema. También. Ahorita vamos a echar el pollo. Y luego. Lo corté en un cubito, en trajitos. Y vamos a esperar que se cocine bien. Lo corté en un cubito, en trajitos. Y vamos a esperar que se cocine bien. Está bien cocinado y doradito. Bueno, pues ahora que se está cocinando el pollo, le vamos a echar este de teriyaki. Vamos a echarle aquí. También le voy a echar un poquito de este consomé de pollo, que me gusta. Una cucharadita. Voy a agarrar otra. Vamos a verlo. Ve que le da el sabor. Hay que cocer el pollito. Siempre hay que probar nuestra comida para ver si quedó salado, si le hace falta más. Esto está bien así ahorita. Y le vamos a echar un poquito de ajo. Yo lo compro. Puedo usar cualquier ajo, lo puedo cortar uno, pero también así lo compré. Esto es para que me dé un poquito de sabor. Hay personas que no les gusta cocinar con ajo. A mí sí me gusta. Le da más sabor a la comida. Queda bien rico. Eso lo vamos a tapar para que se cocine bien. Y si se preguntan por qué le pongo esto así a la cosa que estoy haciendo, es porque a veces hace mucha burbuja y se rebalza todo. Este es un secreto. Si usted le hace eso y pone eso, no va a pasar nada. Se va a quedar así. Eso es un secreto que les digo. Solo regresamos después. Ok mis guerreros, ya está casi el pollo. Y en este punto lo vamos a agregar. Corté unas cebollitas así. Voy a agregar las cebollas. Los peppers. Los chilitos. Los chilitos. Y un poquito de cilantro. Y también. Le vamos a agregar. El brócoli. Este brócoli ya viene lavado. Si gustan pueden lavarlo de nuevo. Muere bien rico. Estoy nomás escogiendo que no tienen los pedacitos. Muy grandes. Aquí hay unos pedacitos que están. Puede darle cuanto rojo usted quede. Le puede echar toda la bolsa. Ok. Esto lo vamos a mediar. Déjame que estiaba. Y lo vamos a tapar un ratito. Porque se costa un ratito el brócoli. Mi otro pollo ya va a estar. Puso un poquito de agua. Hervir. Aquí vamos. Mi gente. Este. Otra cosa que iba a hacer es agregarle. Este. Stir fry se llama. Vamos a agregarle porque le veo otro. Buen sabor. Le podemos echar un poquitito de agua. Quiero que quede. Aquí hay un poquitito de agua. Es bastante rico. huele ok vamos a dejar así voy a bajar un poquito el fuego ok mis guerreros ya está el brócoli con pollito en teriyaki y ahorita voy a hacer los espaguetis que le voy a hacer en crema a mis hijas también solo es que se lo quiero enseñar ya van a comer también brócoli con pollito pero tal vez más tarde ya les da hambre so ahora les voy a enseñar que le voy a echar lo voy a hacer de mi manera de poner la cámara aquí ok se le voy a echar una cucharada de philadelphia whipped vamos a prender el fuego medio medio y vamos a estar también echándole crema crema es solo crema centroamericana le voy a echar la cucharada porque ya puede echarle como ustedes quieran a su gusto yo le voy a echar mucho yo le voy a echar la crema de queso y ahora le vamos a echar el pollito ya lo ya lo deshebre vamos a echarle un poquito del juguito el juguito con lo que cocine está quedando delicioso voy a probarlo así está bien rico solo le voy a echar un poquito de una cucharadita de este con sube voy a dejar que quede un poquito que tenga caliente y ya va a estar mmm it's good so mis guerreros en un ratito regreso para enseñarles el final so mis guerreros ya terminé el almuerzo que vamos a comer aquí está el de mi esposo el arrocito ya el arrocito ya lo había hecho pollito con brócoli y teriyaki salsa de teriyaki y aquí está la de mis hijas es espagueti con pollo en crema crema centroamericana y le eche un poquito de queso fideorefia también le eche ahorita queso parmesano aquí está y lo pusimos un poquito de cilantro so espero que les haya gustado mi receta del día de hoy y los vemos a la próxima Dios les bendiga bye bye